Un poco a la... Tiene que acertar a memoria tanto ruido de los aviones. La contaminación acuística. Pepe, ¿quieres comentar algo o te borramos del mapa? Un abrazo, Japón, un otro, papá. Hombre, faltaría más especial a José Vicente, un saludar a mi madre del alma. Y a todos los hermanos, un abrazo, José Vicente, un abrazo. Y saludos, soy Juan Santonio, que aproveche también a 1BJ para todos. Oye, mira, te ayudan por el lado de la mano 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 de la mano. Primero, primero, el que me dio el cambio y yo, primero, escuchas el tuyo, por favor, un blanco. Ya veo el tiempo de río. O sea, lo que hice mal, es que no es mal, no lo fue nombrado, por favor. No te he nombrado José Vicente, date cuenta. Date cuenta, date cuenta. El mejor no fue el lado. El mejor no lo dejaba. Bueno, José Vicente, yo no te escucho, pero la falta de mía es tuya. Y es mía, es mía, es mía, es la falta. Así que yo mismo, Juan Manolo. La falta es mía, que no hago nada raro últimamente, muy poco. Que estuve enfermo. Manolo, José Vicente, estoy muy enfermo. Y me han pensionado ya, me han retirado. Y bueno, ¿qué hora te han retirado? Se pensionista. Es cuando van por algo de margen. Y entonces, pues ahora estoy en casa de sí, voy a entender de poco a poco cuándo pueda hacer alguna cuerda. Que pueda hacer unos pequeños cuerpos ya. Pues entonces voy a ir reponiendo antenas en condiciones y todas esas cosas. Pa' poder de vez en cuando terminar un poco por aquí con vosotros. Ese es el problema que tuve yo. Y luego problemas en casa de hospitales afilantes. De motos grandes y la caraba, caraba, caraba. Eh, no sabíamos de una vez, no sabíamos de otra vez. O sea que, es algo que hay. Lo demás, voy a poder. Eh, inventa nosotros porque casi mentiriz. No va a ser cierto. Adelante, Marliño. Y a un hotel papa. Para cuatro charritas, con uno, bravo, rocón. De acuerdo, de acuerdo, Pepe. Pues yo no sé por qué me parece que ya sabía que estaba pensionado. Lo que pasa es que desde los accidentes y todo lo demás, de hospitales yo pues no sabía por qué. No, eh, pero hace... Me parece que desde... Pues no sé si el año pasado, cuando fui hacia el Congreso a Oviedo, hablé contigo o... Déjelo mirar. Cuando tengo el último contacto contigo, porque seguramente lo anoté por acá. Eh, vale, mira. Eh, efectivamente, el 30 de enero... No, no, el 30 de enero de 2005. Debe ser algún viaje por ahí que... O algún contacto que hicimos en directo en dos metros o algo. Eh, tengo aquí el 144. Y desde aquella no tengo ningún contacto más contigo, Pepe. Así que, bueno, a total, dos años. ¿Qué pasa enseguida? Bueno, yo solamente pido, Pepe, que dentro de otros años, por lo menos, que volvamos a hacer otro comunicado. Es que hay alguno en por medio, pero de todos los años ya estamos, ya está bien. Bueno, José Vicente, que otro se ha de tango de nuestro papá. Bueno, bueno, gracias. Rezo por la primera vez, el servicio de Salvador, escuchad ahí en radio, eh. Ay, 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 ay. Ata, salí, tango. Muchas gracias. Eh, 47. Eh, bueno, es que, eh, estaba en este cuestiono hace un reto, me han llamado por teléfono, luego me han vuelto a llamar por teléfono. Total, que me he perdido. Eh, si habías comentado algo, respecto a los filtros de, de intermedia, de 2.4, de 2.1, de 1.8, de 2.9, o si habías comentado algo de las antenas de móvil. Eh, me lo he perdido. Eh, esto, a Puerto Whisky tengo en cuenta, con nosotros, una pronología del Víctor, que ya se ha marchado. Eh, bueno, bueno, pues, de todas las personas, a los que he salido, siendo presentes en el cohesio, mi nombre es José María, es el carácter. Eh, Puerto Whisky, ¿no? Eh, me he perdido algo... Eh, bueno, sí lo he perdido, seguro, pero me he podido resumir, porque me he perdido, o de la vez. No, no, no. No, no.